¿Cuándo escribís tira también hay como toda una fórmula para escribir un capítulo y cómo tiene que ser el final y parece como todo muy esquemático por momentos, pero también lo que yo me doy cuenta es que cuando algo no te sale, cuando algo te está costando, lo que a mí me destraba es volver a las escenas cuando empecé a estudiar, cuando empecé mis primeros guiones que es ¿Qué quiere A? ¿Qué quiere B? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? Después, bueno, está la imaginación, el guionista que se nutre mucho de sus propias experiencias también. Es como muy difícil escribir de algo de lo que uno es totalmente ajeno y no digo que no se pueda investigar ni nada, pero como que hay algo que te tiene que sonar como familiar. Después ver mucho, ver muchas series, ver lo que hay, eso también me parece que es importante para nutrirse, leer, hay que tener cultura general para escribir. El imaginario que uno tiene de que va a soñar con la idea y te vas a despertar a mitad de la madrugada con la idea es medio difícil. En Argentina hoy la televisión es el productor, digamos, el productor es el que baja la línea. Obviamente el oficio es de uno, el lograr que ese mundo que te presenta tenga un sentido y que el conflicto tenga una progresión, eso es el trabajo de uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!